Ahora, a continuación, Fiora Rodríguez, Fío. Muchísimas gracias, compañero. A ver, vamos a hablar de un tema muy importante aquí en Somos Capital, siendo las 11 con 3 minutos. Como ya todos han escuchado, desde el lunes 18 de mayo, pues se va a implementar la salida de menores de 14 años. Así bien lo señaló nuestro presidente Martín Vizcarra. Anunció que se va a permitir la salida de los niños púberes de hasta 14 años, hasta 500 metros alrededor de su casa. Decisión que fue tomada después de una reunión con el jefe de salud mental del Ministerio de Salud, Yuri Kutipe. Después de que nuestro presidente diera esta noticia, yo he escuchado de todo y a mis redes me han etiquetado con todo tipo de comentarios. Comentan, por ejemplo, pero quién va a medir, pues, los metros. Pero ahora la gente, señores, lo que están dando es un permiso y ya queda también un poco de criterio de nosotros. Si además nuestro hijo tiene una condición que necesita, pues, de estar en contacto con la naturaleza y eso le va a favorecer, ya queda definitivamente 100% sentido común y criterio de la persona que tiene al costado de medir el tiempo y de medir el metraje y de ir con todas las medidas de protección necesarias para que esa salida sea beneficiosa y no todo lo contrario. Tenemos a un especialista en línea, el señor, el doctor Michael Cabar, director del Instituto de Neuroestimulación de Lima. Doctor Cabar, ¿cómo estás? Soy Fiorella Rodríguez. Bienvenido a Somos Capital. Bien, gracias por la invitación. A ver, esta medida que estábamos escuchando, que ya lo dictaminó el presidente Martín Vizcarra, va a suceder a partir del lunes 18 de mayo. Yo, doctor, veo todos los noticieros por mi trabajo y por interés personal. Y si bien es cierto, ya queda un poco a criterio al 100% de los padres, de los cuidadores, porque cada uno sabe el tipo, el grado de problema que tiene el menor. ¿No es cierto? Denos un poquito de luces al respecto. ¿Quiénes necesitan este contacto con la naturaleza o este despejar? Bueno, en mi opinión, todos. Todos lo necesitamos y de todas las edades. Por lo tanto, yo creo que es una medida encomiable de parte del gobierno que haya cierta flexibilidad al respecto. Lamentablemente, en muchos casos, el gobierno tiene que ser, digamos, paternalista, porque en el sentido de que, lamentablemente, un poco debido a la idiosincrasia nacional, no se puede confiar en que las medidas que se dicten se cumplan de la manera en que han sido diseñadas. Entonces, el resultado a veces puede ser contraproducente. Pero, en principio, me parece una excelente idea. Todos necesitan este espacio en el exterior por el confinamiento. Es muy difícil. Ciertamente, unos más que otros, depende de la edad, depende de varios factores, incluyendo el estatus socioeconómico. Es mucho más fácil, digamos, para un niño que tiene en su casa un jardín, una terraza, o gente que está pasando la cuarentena en su casa de playa, que para niños, adolescentes que están asignados en una habitación de 4x4, o con 5 o 6 personas más. No hay varios factores a tener en consideración. Claro. Y sería bueno que todas las personas que van a hacer este uso, buen uso, esperemos, de este permiso que abren las autoridades, le digo porque supongo que en su calidad de especialista también le llegan muchos comentarios, como mi calidad de comunicadora. Ahora, me etiquetan y me dicen, pero dicen que no van a poder utilizar los juegos. Estamos en un país en el cual todos los parques van a estar repletos y todos los niños van a estar sobre los juegos. Entonces, claro, en ese tuit se indica precisamente las palabras que tendrían que ser todo lo contrario aplicado al sentido común. Es decir, si tengo este permiso y voy a sacar a pasear a una persona mayor o a un niño que necesita, como usted bien dice, todos los necesitamos, pero bueno, creo que han sido claros con las edades, ya está totalmente en la responsabilidad del cuidador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprovechemos esto y hay que utilizarlo bien. Así es. Como se puede ver, no necesitamos nosotros descubrir la pólvora. Lo que tenemos que hacer es observar cómo ha funcionado en otros países el tema del confinamiento, donde no ha sido tan estricto ni tan draconiano, si queremos usar la palabra. Pero la clave aquí es la responsabilidad de la gente y el sentido común, como dices. Si sales con tu niño, obviamente si estás en una zona, una cuadra en que hay mucha aglomeración de gente, pues te vas en otra dirección. Me voy a otro lado, exacto. Claro, las personas separarse un poco, como se puede ver en la televisión en otros países, siempre obviamente con la mascarilla, manteniendo cierta distancia. Y bueno, si alguien toca alguna superficie que podría estar contaminada, ha tenido ahí el alcohol gel a la mano, digamos, disponible para poder eliminar una posible contaminación, ¿no? Pero si es bastante, se trata de usar el criterio y el sentido común. Claro, sin duda. Doctor Cabar, yo me voy a tomar el atrevimiento de decirle que vamos a abrir líneas para que estrictamente nuestros oyentes aprovechen su presencia y puedan hacerle alguna pregunta, algún comentario con referente a este tema. Les pedimos a nuestros oyentes de Somos Capital, que si bien es cierto, nos encanta escuchar todo tipo de problemática que a usted le puede aquejar. Llame hoy al 212-5353 para aprovechar al especialista que tenemos en línea, el doctor Michael Cabar, director del Instituto de Neuroestimulación de Lima, hablando sobre la salud mental de los menores. Aprovechen este tema. Salud mental de los menores en cuarentena y la disposición que salga a partir del 18 de mayo. Sí, estamos con el doctor Cabar y atendemos a nuestra primera llamada. Aló, buen día, José. Bienvenido a Somos Capital. ¿Cómo estás? Aló, buenos días. José, ¿cómo estás? Bienvenido a Somos Capital. Te saluda Fiorella Rodríguez. Me presento. Estoy en línea con el doctor Cabar, hablando sobre la salud mental de los menores, que ahora a partir del 18 van a poder salir según mandato de nuestro presidente. ¿Cómo tomas tú esta disposición? ¿Tienes alguna consulta que hacerle al doctor? Sí, además de consulta, deseo contribuir en varios aspectos. En este tema puntual también lo puedo hacer, pero quisiera que por interno, después de la comunicación que tengamos, tengan la gentileza de tomar mis datos para que yo pueda tener un espacio más extensivo y poder contribuir a algunas investigaciones que lo tengo, debido a que tengo una gran trayectoria en la parte académica. Y soy asesor de psicología clínica, en gestión pública, y tengo todo un plan, a la fecha tengo todo un plan para poder contribuir con nuestro gobierno. Tengo un plan desde el punto de vista de qué debe hacer el gobierno y qué debemos hacer los ciudadanos, porque ese es un sistema que se tiene que articular entre todas las instituciones. Por ejemplo, un aspecto de psicología que está maltratando a todos. Un favor, Sote. José, yo te pido, por favor, voy a tomar los datos, pero tengo ahorita un especialista en línea con el cual estoy hablando sobre la salida de los menores. Entonces, ¿tienes alguna consulta al respecto sobre esta nueva disposición que va a suceder a partir del próximo lunes? Sí, sí, como le digo, además de consulta... Vamos al punto. Sí, sí, una contribución que es importante, ¿no? Que los menores, naturalmente, pueden salir solamente con uno de sus padres, pero que esta situación se ve repercutida, por ejemplo, en las colas que se hacen, que hacen las personas de manera permanente en todos los mercados o en todos los lugares donde van a cobrar el bono. Lo hagan solamente las personas mayores. A veces llevan a los niños con la finalidad de que los atiendan rápido. Ok. Entonces, eso está vinculado. Ah, ok. Muy bien. Tiene vinculación directa con ese sentido, pero a ver si en interno me tomo mis datos, pues tengo alguna información valiosa. Ok. Nuestro operador Nelson va a tomar tus datos, José. Descuida. Muchísimas gracias. Doctor, vamos a recibir otra llamada, ¿sí? José, buen día. Bienvenido a Somos Capital. ¿Cómo estás, Víctor? Sí, buenos días. Disculpe. Buen día, Víctor. Dale, te escuchamos acá. Estamos con el doctor Cabar y te pido estrictamente hablar sobre este tema porque, por respeto a mi invitado también, la salud mental de los menores en cuarentena y la disposición de que salgan a partir del 18 de mayo. ¿Qué te parece esta nueva disposición? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Tienes a un menor en casa? ¿Alguna duda para el doctor? Claro, sí. Justamente yo quería comentar, o al menos mi pregunta es, ¿por qué lo van a hacer tan prematuramente con los niños, sabiendo que ellos son una enorme fuente de contagio? Porque ellos pueden, un niño, tan solo un niño puede cargar el virus en sus manos, porque su familia está, de repente, sin saberlo, porque hay una familia entera que puede ser sintomática, y tocar un juego, ¿no? Uno de estos juegos que hay en los parques. Imagínense, los otros niños, al ver que está jugando, inmediatamente van a correr a tocar estos artefatos, ¿no? Entonces, basta uno que tenga, y los padres a veces dicen, ya, pues que suba el columbio, que use esto. Y los niños, al ser niños, desde los más pequeños, que necesitan apoyarse en las cosas, van a tocarlo todo. Entonces, es una fuente enorme para mí, yo lo veo desde el contagio. Perfecto, Víctor. ¿No estarías de acuerdo? ¿Lo ves prematuro? Sí, al menos por ahora, ¿no? Y también se tendría primero que concientizar a los padres antes de que tomen sus medidas de precaución con los niños. Porque también hay niños, tenemos niños buenos, niños traviesos, y niños malcriados, ¿no? O sea, la realidad. O sea, tenemos todos estos serios niños, y estos niños a veces jugando, porque ven, como ejemplo, nosotros estamos viendo desde que se... Bueno, es una realidad que pasa en pequeños sectores, pero pasa. Es hasta juegan escupiendo, escupiéndose, de repente, malcriándose. Entonces, yo creo que primero debería haber una concientización de los padres bajo qué alineamiento se puede salir con los niños. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias. Vamos a escuchar lo que tiene que decir nuestro doctor Cabar, que es precisamente, doctor, lamentablemente de lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? O sea, el adulto tiene que ser responsable. Así es. Tiene en parte razón el oyente, ¿no? Sí, claro. Es que vivimos en un país en donde es totalmente informal y en donde dices, los niños pueden salir a partir del próximo lunes, y evidentemente, pues, vamos a ver poco más y que no se comiencen a bañar en las piscinas públicas todos los niños, ¿no? Así es. Les dices hasta 500 metros de distancia y la gente se va a ir mil metros de distancia. Entonces, es bien difícil, pero poniendo todas las cosas en la balanza, o sea, ese tipo de decisiones no son fáciles, me refiero, pero poniendo todo en la balanza, el beneficio definitivamente supera el riesgo. Sabemos que la fuente principal de contaminación es la aglomeración de personas, ¿ya? Entonces, lo que se trata es minimizar la aglomeración. Esto tiene, este tipo de salida debe tener ciertas limitaciones. Claro, no se puede permitir que los niños se pongan a jugar con otros niños, a empujarse, a tocarse y a escupirse, porque obviamente aumenta en cierto grado el riesgo, ¿no?, de contagio. Entonces, claro, no es una solución óptima, porque el niño no puede estar a sus anchas cuando salga a la calle con al padre, pero es mejor que estar encerrado en la casa todo el día 24, 7, desde hace 6 semanas. Entonces, se tiene que poner todo en la balanza, ¿no?, para decidir qué cosa es razonable y qué no lo es. Muy bien, muy bien. Rápidamente, rápidamente voy a recibir a Carlita, quien tengo en línea. Carlita, querida, eres mi última llamada. Te pido, por favor, que seas puntual hacia el doctor Cabar. Te escuchamos. Sí, buenos días, Iurela, ¿cómo estás? Buen día, amor. Sí, mi consulta es la siguiente. Yo tengo dos niños, uno de 12 años y una jovencita de 16 años. El niño menor, o sea, no presenta ningún síntoma de ansiedad social, pero la mayor sí. Ella, digamos, al momento de hacer sus clases virtuales, constantemente sale de la clase, se va a la cocina a tomar algo, la ve un poco más, digamos, inquieta, no tolera lo que es la... Bueno, y quién no, sobre todo que está acostumbrada a tener sus talleres o sus cosas, ¿no? Entonces, este, yo quisiera pedir también al presidente que por qué no alargar un poquito más hasta los niños de 16 años, para que ella también pueda salir a dar una vuelta, un paseo. Sí, porque, digamos, este, también afecta a los chicos. Digamos, en la mayor, yo la veo que antes de dormir me abraza mucho, quiere estar mucho conmigo, no puede dormir. Digamos, este, está más tiempo, demora en irse a dormir. Ok, ok, muy buena acotación, Carlita. Muchísimas gracias. Claro, Doc, es que hay por ahí adolescentes de 14, 15, 16, que, pues, también todos necesitan despejarse, como usted bien lo comentaba, ¿no? Sí, y definitivamente, como mencioné en algún momento, hay diferencias en cuanto a la edad, de cómo responden los chicos y cómo manejan este confinamiento. Las personas, los adolescentes un poco más grandes, más que salir a la calle, respirar un poco de aire puro y caminar y hacer un poquito de ejercicio, en muchos casos lo que valoran es la interacción con los amigos. O sea, de cierta manera se puede decir que esto va a ser más productivo para, o más positivo para los niños más pequeños que para los adolescentes, que a esa edad, por un tema de desarrollo psicosexual a esa altura de la vida, están, no les interesa mucho, además, rechazan la compañía de los padres y lo que quieren es estar con los amigos, interactuar socialmente. Entonces, para muchos va a ser más bien preferible estar en su casa, en Zoom con sus amigos o con los videojuegos, que todo eso tiene sus problemas, si hay tiempo podemos hablar de todo eso también. Que salir a la calle para dar una vuelta al parque con la mamá, eso le puede a esta gente dar más ansiedad. Sí, pero efectivamente esta medida afecta a todos y 15, 16, no hay mucha diferencia con 13, 14. Y ciertamente es bastante difícil para los chicos poder mantener los niveles de atención, motivación y concentración con las clases virtuales. Entonces, eso genera ansiedad, impaciencia, frustración. No es lo mismo que estar, como dicen, en los talleres o interactuando con los compañeros y tener clases más interactivas. Doc, tenemos que finalizar la entrevista. El tiempo nos ganó. Yo le agradezco tremendamente la participación. Muchísimas gracias. Ha sido muy valioso su aporte. Gracias, doctor. Que tenga buena tarde. Gracias.